Música Tú fuiste lo más lindo de mi vida Me hiciste feliz ¿Para qué negarlo? Te quiero como a nadie querré Y tu recuerdo aquí en mi mente llevaré Mis amigos, los que te conocieron Me dijeron que dijiste que dijeran Que no sufra más por ti Que ya me olvide yo de ti Que en paz te deje ya vivir Que ya con otro eres feliz Y que recuerde que yo a ti te dije algún día Que solo quería tu felicidad Sigue tu feliz con él Que ya yo no me interpondré Pero si acaso termina tu felicidad Recuérdame y ven Ven a mí Que ya me olvide yo de ti Que ya me olvide yo de ti Que en paz te deje ya vivir Que ya con otro eres feliz Y que recuerde yo de ti Y que recuerde que yo a ti te dije algún día Que solo quería tu felicidad Sigue tu feliz con él Que ya yo no me interpondré Pero si acaso termina tu felicidad Recuérdame y ven Ven a mí Que ya me interpondré Que ya me interpondré